¿Qué tenemos aquí? Un manillar Tomaselli de 69 cm de ancho si no me equivoco y 22 mm de... Cuando necesitéis cambiar el manillar medís con un calibre el tubo para saber si os va a quedar bien en vuestra moto Lo pedí ayer por la tarde y me ha llegado esta mañana He hecho pago a contrareembolso que lo pagas cuando te llega El certificado de homologación Importante Como visteis en anteriores vídeos soy un completo novato y voy a meter mucho la pata voy a meter mucho la pata eso que quede claro Vamos a montar el manillar y ver que tal queda Este es el manillar original Aquí están las torretas que son lo que sujeta el manillar y esto de aquí son unas tapitas que vamos a tener que quitar para poder soltar ¿Vale? Ahí está la cabeza de Allen pero yo creo que mejor primero soltamos todas las mierdas que tiene el manillar Lo que voy a hacer es sacar una foto a como está ahora el manillar para saber cada cosa como está puesta y en qué orden y todo eso Vamos a ello pues ¡Listo! Ya lo he sacado estaba durísimo y he usado esta tenaza que no sé cómo se llama y agarrando así como habéis visto por fin he tenido que desconectar un cable que iba aquí para eso he utilizado este alicate de punta fina para engancharlo bien y ¡chau! sacarlo He puesto el gorrito de Mute la marca de Donosti tienen ropa muy chula ¡Uuuh! ¡Esto está jodidamente duro! Casi me clavo el manillar en las costillas ¡Qué ganas! ¡Juuu! Pues el manillar viejo os acabo muy chopper ahora lo que voy a hacer es limpiar las piezas con W40 las piezas que van en el manillar porque están sucias engrasar un poquito también la maneta de embrague y luego ya montarlo todo a ver una cosa antes he sido tonto tonto desenchufando los cables estos que os he dicho que iban al embrague o sea habría sido mucho más sencillo desmontar el manillar y sacar así lo que pasa es que no daba en la distancia de los cables era muy corta y no podía sacar del manillar pues si habría sueltado el manillar y ya está pero es que soy tonto bueno ahora llega de sobra vale ¿veis ese tornillo? pues está oxidado y desgastado y no puedo abrir esto este tubo para meterlo en el manillar se me ha ocurrido una idea ya lo he conseguido aflojar lo que he hecho ha sido he cogido esta hoja de de sierra de metal y he ido desgastando la cabeza del tornillo haciendo dos rayas y con el destornillador plano ya he conseguido aflojarlo vamos de todas formas tendré que cambiar ese tornillo ahora lo pondré en plan flojito que lo pueda soltar y y luego lo tendré que cambiar probablemente cambie casi todos para que estén bien por si los tengo que soltar y todo eso y todo eso ya he terminado de poner el manillar me mola no ha quedado no ha quedado en plan todavía hay muchas cositas que hacerle para que quede guapo pienso que puede que termine cambiándolo otra vez en el manillar pero bueno está guapo esto que no me mola nada aquí debajo con el resto de chatarra pesaré pesaré todo lo que le he quitado uno a uno para saber lo que pesa cada cosa y luego el total una de las cosas negativas al cambiar el manillar han sido los cables que eran muy largos los tendré que cambiar más adelante para que quede esto clean clean fe